...dominicana en búsqueda de una oportunidad en la música en Córdoba, en la Argentina. En la actualidad, él regresa todos los años a visitar a su familia, pero en aquel momento su situación era totalmente distinta, porque Jean Carlos proviene de una familia de un barrio muy humilde de Santo Domingo. Bueno, ahora justamente se encuentra allá, donde habló en la TV Dominicana, dio una entrevista donde habló sobre su éxito y el ídolo que se convirtió en Córdoba, y sobre la despedida con su papá, al que nunca pudo volver a ver. Entonces mi papá cuando me va a despedir, después nos reunimos en el charatón, y de ahí nos vamos hacia el aeropuerto, de acá nos vamos todos. Mi papá lloraba. Y lloraba desconsoladamente. Y le digo, papá, pero hace son tres meses, y a los tres meses estoy de vuelta acá. Y me dice, es que no sé cuándo te voy a volver a ver, no sé cuándo te voy a volver a ver. Si te voy a volver a ver, no sé. Pues no, papá, si yo vuelvo y todo lo demás. Y así fue. Así fue, no me volví a ver. Yo duré casi seis años sin venir al país. Pero era porque no tenía los papeles, las cosas no todas se daban. Papá y mamá pensaban como que yo me había metido en cosas malas, porque por ahí yo duraba cinco meses sin llamar y una llamada antes. Era muy cara. Y cuando entró controlado, pasa el tiempo y ahí papá fallece. Y ese día que falleció, yo tenía que cantar. Decía el empresario, no te vayas. Porque si te vas, me arruina. Yo tenía que reemplazar cuatro músicos que se iban a hacer un grupo que se llama La Barra. Entonces la había invertido mucho. Te digo que mis canciones con el grupo lo escuchaban hasta las hormigas. Porque él decía, yo voy a poner el doble ahora. Ese es el irmón Manolo Cárdenas, que también falleció. Y cuando a mí me dan la noticia, lo único que me quedó a mí fue seguir cantando y decir, yo me quedé llorando acá sobre la leche derramada, como que él dice, de nacido con mi papá, lo que quería era esto. Me acordé que mi papá me había dicho, no te vuelvo a ver más. Y lo más fuerte era eso. Y yo digo, Dios sabe por qué hizo lo suyo. Dios sabe por qué. Él conoce todas las cosas. Y mi mamá, con ese coraje, me llama. Me dice, hijo, no te preocupes, no te sientas más. Tu papá ya está ahí. Si tú vienes mañana y de acá a dos días, lo encontré en el mismo lugar. Si me da acá un año, en el mismo lugar. Cuando tú tengas toda tu cosa lista bien, tú vienes y, bueno, y visita. Pero ya tu papá se fue. Entonces que nadie te quite el futuro. Haciendo esta entrevista contigo, hoy estoy. Pues se ha gustado tenerlo. Entiéndome, hermano. Entonces, ya está listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!